Esto no es radio por 99.3 Esto no es parándula Cada vez que le hace el huevo me acuerdo de Laura Bonnelli Ay Dios Fue lo único que se escuchó y él así Oye no me ayude así Laura debes bajarle al filtro, está peor que Jen Laura me estaba conociendo en una foto con Alolford Yo dije ¿Con quién es Alolford? Que no es Amelia ¿Y quién es esa muchacha tan bella? O sea, no era tú, no eras tú More El filtro un poquito menos Tranquila Lo empezamos temprano Empezamos bien hoy Ay lo recordé Ay señores, gracias a la Alcohólicia Dominicana Los comentarios emitidos aquí Son responsabilidad exclusiva de su segmento Yo te digo a ti si quieres montar a los otros micrófonos Pues yo puedo Yo no necesito de que le dé una noticia Y que vengan los otros aquí a comentar No lo necesito Porque yo lo analizo cada cosa Yo tengo como analizar cada cosita No lo necesito Ni trae dulcitos ni nada aquí Ni que regalo para comprar y cosas No Eso no Dime Dime Ya apréndelos Pero Ningún pero comes mucho La palmerita estaba buena, More No sé si Y no me guardaron Señores, gracias Al Colegio Dominicano de Locutores Por la nominación en el Premio Nacional de Locución Como cronista de arte Gracias También nominaron a Chico Sandy A Chico Sandy de la plataforma también Hay un reconocimiento especial también A alguien importante de la plataforma Que ya en la premiación La gente va a poder disfrutarlo El próximo Ya lunes 18 Esperamos salir victorioso Pero ya para mí es Imagínate Que ese gremio Tan importante El Colegio Dominicano de Locutores Me tomen en cuenta Y entiendan que mi trabajo Como cronista de arte Solamente dos nominados Y el único de radio soy yo O sea Una pregunta Gary Para nominar Estar nominado en esos premios Hay que pertenecer al círculo No necesariamente Porque yo no pertenezco No, no pertenece Ellos te reconocen Ellos evalúan tu trabajo No, no, yo quería saber Yo quería saber solamente No, ellos me hicieron Un reconocimiento En una ocasión Que lo agradezco El Círculo Dominicano de Locutores Y también me llamaron En esta ocasión Para unas charlas Lamentablemente No voy a poder Que eso que son El Colegio Dominicano de Locutores Exacto El Círculo es una cosa El Colegio es otra Entonces El Colegio Dominicano de Locutores Sí, exacto Son los que están realizando Y que realizan Desde hace ocho años El Premio Nacional de Locutores No, y súper bien De verdad que sí Ah, porque el del círculo Era el micrófono de oro Micrófono de oro Que recuerdo que antes La locución se premiaba En los premios Casandra en su momento Y... Ya se da un premio Se dejó de dar No, pero hay un solo premio El Locutor del Año Pero siempre son Anchor de Noticias No, no, no Son las conductoras de Noticias Es que hay una confusión O sea, exactamente Antes se premiaba Las radios Como tal Programas Radial Los Locutores Pero ahora es solo Locutor de Noticias Sí, pero Pero ponen Locutor del Año Sí, hay un premio Locutor del Año Deberían especificar Pero no es Locutor del Año No, para Televisión Lo que son las noticias No es solamente Noticias Porque hay un premio A Abrea Fran Hay un premio A Acelio Carlos Sí, pero eso es muy, muy poli De los cinco A Acelio Carlos Él tiene un programa Pero no Pero no Anchor de Noticias De los cinco Te denominan Cuatro Anchor Y hay veces que Cinco Los cinco Anchor de Noticias Y siempre en Televisión Exacto, Televisión Ahora De hace varios años Premio Gardo De Juan Carlos Albelo Sí está premiando La radio Que es Galardón A la radio dominicana Ay, sí lo está haciendo Entonces Vamos Habría que ver Juan Carlos Si este año Corresponde Sí, yo creo que Hay que apoyarlo Yo entiendo que sí Y si lo apoyamos El año pasado Recuerdo que Tuve la oportunidad En el primer programa En ganar De Farándula Fue Dando Candela Que yo tenía la oportunidad De producir Y también Ser Uno de los conductores Y estamos ahí ya En la historia del Gardo Por lo menos Y yo creo que Es algo muy bonito Que realiza Cada quien Que busca la forma De realizar una premiación Para Reconocer Para Que se tome ese tiempo De evaluar De ubicar Hay que apoyar Señores Sí, no Muy bien Se hizo la vez pasada Con todo y pandemia Juan Carlos Hizo una producción Que se hizo grabada Es decir Que todos los nominados Fuimos Y actuamos Como si hubiésemos ganado Y él está haciendo También uno de la televisión Que en la televisión Yo soy uno Yo sé Bueno José Ángel y yo Somos los más jóvenes Miembros que votamos ahí Ya nosotros son Una Wow Yolanda Mañá Leonel Lirio O sea Yo tenía la oportunidad De votar Para los de la televisión Con ese tipo de personas Yuli Carlos Yuli Carlos Es del Gardo ¿Verdad? Del Gardo Del Gardo Sí Pero Gracias por la nominación Al Colegio Dominicano De Locutores En esta categoría Y quiero El EO De Laura Señores ¿Vieron? Hue, hue, hue Qué alegría Qué alegría Con una foto que vi De Dilenia Junto a Jochi Santos Ay Me encanta Amor en la ciudad La paz Semana Santa Que rico Porque recuerden Que cuando hubo Esa división De Dilenia Que se va de divertido Las cosas Estaban Cada Quien en su lado Muy tenso No tenían esa amistad Una persona Que son prácticamente Familia De tantos años De tanto amor De tanto apoyo Y estuvieron ahora Trabajando para una compañía En unas grabaciones De Panamericana Que está Cusquín también Y ahí Dilenia También dejaba Dicho Que viene algo Entre ellos Nueva vez Me alegra mucho Ojalá Jochi Santos Que es La figura De República Dominicana Y Dilenia Es una productora 1A 1A La calidad Señora Dilenia Tiene una visión Incluso la premiación Hay veces Porque la gente Se confunde Que si tuvo Que si hay fallas técnicas O que si hay Rating No Es la visión Que tú tengas O sea El musical Que le hizo A Vicente García A piano Con una bailarina Eso es espectacular O sea Reconocer A Cuco Baloy Antes de que lo hiciera La A Fernando Echavarría O sea Son Joseito Mateo Ese reconocimiento Antes de De partir O sea Son Son de los últimos Trabajos Cuando resurgió The New York Bank Y The New York Bank Resurgió Cuando hizo ese Show Que la gente Quedó loca Con The New York Bank En el escenario Que ese fue el boom Eso fue El mejor momento De esa premiación Pero daba un sentimiento Cuando tú veías Artistas de esa talla Decir Primera vez Que me han reconocido Ay si si Eso duele Y fue antes de morir O sea Y Edilenia siempre ha tenido Esa visión Y déjame decirte Edilenia también Tiene una capacidad Impresionante De hacer todo Con un orden Exquisito Que todo se nota Como que está Bien hecho Y también Ella tiene Dentro de su historia Algo que Yo creo que Pocos Pocos productores Tienen Que fue Oye Sábado Chiquito Corporal El programa de Hochi Cuando estaba en su máximo Esplendor Divertido con Hochi O sea Son demasiadas cosas Que ya con lo que ella ha hecho Ya es suficiente Para ser Reconocida Como una de las mejores Y ya todavía Es una mujer muy joven Que le queda mucho por hacer Eso es así Miren Esta semana es de reflexión Y yo quiero que muchas figuras Reflexionen Yo dentro de mi Segmento Esta semana Tengo varias reflexiones Esta yo le hice Una parte Porque Creo que Amara Debe reflexionar O sea Amara Unos nombres Muy Peculiares De altista Como cada Cada padre Incluso me he fijado Que los famosos Es una Una costumbre famosa Northwest De Kanye Y King La hija de Cristina Aguilera La llama Summer Rain O sea Lluvia de verano Pero Summer Es un nombre Común Sí Cuando lo ponen Pero cuando tú le agregas A Dickel Rain Yo la gente como Eso es como Perdón Pero por ejemplo Soy la luna Eso es como que Es un nombre que Cuando tú lo combinas Parece como Soy la luna Sí la gente como que Pero y señores Y Rumualda ¿Cuál? Jacqueline Esteves Se llama Rumualda No Pero lo que te estoy tratando De decir es Que hay gente Que combinan El nombre con el apellido Y termina apareciendo Una frase Como Yo tengo un amigo Que se llama Soy lo amado Soy lo amado Y se lo pusieron con ese Soy lo amado Soy lo amado Tú sabes que Soy lo amado Bello Su majestad royalty De los santos Un amigo que ha pedido mota Pero no te puedo decir el nombre Eso Ay señores Se puede editar esa parte De casal Por favor Con el mota Bastaba Que la familia De la gente De la gente Que el público Es inteligente Es una mala jota Ya Bastaba El hijo de doña mama Tú ves Él tiene que reflexionar En Semana Santa Casal Debo reflexionar En Semana Santa Hay una reflexión obligatoria Hay reflexión obligatoria No pero Lo que yo digo Es que Eso es propio De los artistas Sí pero Oye los nombres Nombres excéntricos Su majestad Vamos para atrás Primero vamos a felicitarla Es lo más importante Felicitar a Amara Bellísima Todo salió bien Tiene sus dos niñas sanas Amara tan bella Amara Amara tiene un talento Señores de niña En Sábado Gigante Tú la veías Con un talento Vivo enfocado Y Sí Yo creo que Amara A veces Se ha Desvirtuado un poquito Porque ella muchas veces Se va mucho A la victimización A la victimización Y mujer negra Y afro Afro latino Y se ha ido mucho En esa onda Tú eres una mujer Bella Hermosa Y talentosa Amara canta Y baila Espectacular Y es físicamente bella Y con un cuerpazo Señores Y ha logrado Grandes cosas Y entonces Y canta hacia su talento Hay que ver a Amara Cantando salsa Es impresionante Yo la veía a ella Como una futura Celia Cruz Cuando la empecé a ver Bueno En un tributo Que se le hizo a Pacheco Ella hizo de Celia Cruz Y fue una cosa Espectacular Pero los nombres Que han llamado la atención En estos días Son Su majestad Royalty de los Santos Y Su alteza Express De los Santos Pero hay una balsa Mujeres que se llama Reina Su alteza Express Espera Espera Hay una balsa Mujeres que se llama Reina en este país Empress Ah Espérate No 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 Su alteza Empress Empress Como emperatriz Sí ¿Cuál es el primer Segundo Tercer Y cuarto Nombre Vamos con la primera Niña Se llama Es como todo junto Es un nombre Su majestad Su majestad Pero no es Espérate No es Su majestad Su majestad Su majestad Exacto Wow Está fuerte Pero es que Lo malo de eso Aquí hay muchos Mujeres que se llaman Reina No 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 Su majestad Royalty de los Santos Presente Su majestad Señores Pero nosotros Bueno La Melime Él se va atuyendo Santiago Porque le puso Prince Exactamente El hijo de Santiago Se llama Prince Y nosotros Sí Pero es como Son famosos Sí Pero no es Señores Yéndonos por la niña Por las niñas Un ejemplo Las niñas En varios años Un ejemplo No es lo mismo que Hi Prince A que venga Su alteza Ven acá Su majestad O sea La niña Para afuera Su majestad Dos gallenas Su alteza Cómete la comida O sea Dime Su majestad Royalty Ven acá Una pela O sea Dime El hijo de El hijo de El hijo de Eso se llama Blanket Sí Ok Pero Limpia el baño Su alteza O sea Dime Tú sabes Que en la era De Trujillo En la era De Trujillo Cuando se llegaban Con nombres Pintorescos Ajá Se tenía la potestad De decirle al padre No estoy A favor Ni en contra Solo estoy dando Un dato Claro Porque eso Su hija Se tenía la potestad De decirle al padre No Ese nombre no Había una lista De nombres En España En una vez Se impuso eso De ponerle nombres En español A los muchachos Las dictaduras Tienen esas cosas Pero yo entiendo Que a mí Solo un dato histórico No nos debe extrañar Porque nosotros vivimos En un país De nombres compuestos E inventados No Pero no solamente En nuestro país Es de artistas Si los artistas Le ponen nombre Así a sus hijos Apple Exactamente Blue Milán Indigo Indigo Exactamente Indigo La libertad Sí señores Pero Indigo es bien Todo lo que ustedes han mencionado Y el niño y la niña El niño y la niña Cuando sean hombres y mujeres Ya con derechos de ciudadanía Totales Políticos El hijo de Michael Ya se llama Blanket Se puede cambiar su nombre ¿Cómo se llama? Blanket Sábana Espérate Yo te voy a buscar el nombre Ahora Ella dijo que son su muchacha Que ella le pone como ella quiere Y que habló la reina Pero es verdad La reina Claro Las niñas son mi amor De la realeza Y es verdad Yo espero que no te envase Este país está lleno de nombres Que no significan nada Oíste Por lo menos los nombres De esas niñas Tienen significado Ariel ¿Cómo que señal? Claro su majestad ¿Qué significa Yubelki? Nada Entonces son nombres inventados De nosotros ¿Qué significa Yuleci? Pero es verdad Tiene un significado Yubelki nuestra secretaria Exactamente La de ahí abajo Pero lo que te digo es Yuderka Exactamente Aquí hay muchos nombres Yuleci Yulaymi Yusiris Yuspunskis Es decir Aquí hay muchos nombres Que la gente se lo inventa La cuisa Pero amo un favor Busca los nombres de los hijos Por favor mano negra De los hijos de Elon Musk Sí que tienen Que son impronunciables Búscalo Hay uno que es como una fórmula Hay uno que es una fórmula X3 X4 X5 Eso es Son excentricidades que los artistas cometen Pero yo entiendo que Está bien Porque son hijos de artistas Lo bueno es que esos niños Cuando crecan Se pueden cambiar los nombres Claro que lo van a cambiar O ellos mismos No creo que se lo cambien O ellos mismos Se pueden poner otro nombre Porque mira como por ejemplo Ayer dijimos que Esta niña Se llama Georgina Lulu Sí Y ella usa Su apodo Yailin Yailin Porque le iban a decir niña Como nosotros podemos decir Busca los nombres de Elon Musk Y el que se llama Michael Jackson Michael M-A-I-C-O-L Michael Jackson Aquí hay mucho Michael Su primer nombre Mira El de Elon Musk El nombre es X-A-E-A-12 Ajá Es el nombre Del niño Del niño Bueno yo no puedo hablar mucho Porque Honey Smiling ¿Qué es eso? El de Jason Lee Es Pilot Inspector ¿Qué es eso? Yo tengo tres Sí El piloto Nació con una profesión Pero que me diga Que es Honey Smiling Exactamente De Smiling Miel sonriendo ¿Qué es eso? Exacto ¿Dónde está el respeto A la cara de la consola? Exactamente Hay mucha gente El de El padre me pusieron Un nombre de Strip Tú ves Acabas de tu ir a Yubel Que ya está mala Histérica Ajá ¿Y Ariel qué significa? Ariel sí Significa león de Dios León de Dios León de Dios León de Dios Y déjame decirte Que Ariel es un nombre De hombre Claro Sabrá Dios en Disney ¿Qué le pasó por la cabeza a ese? Pero un nombre de hombre Ahora felicidades amadas Son tus bebés Disfrútala Y que su majestad Y su realteza Bueno Está lindo Su realeza Su majestad Pero yo siempre he dicho Y esto es una recomendación personal Es su libertad Cuando usted le vaya a poner Y yo siempre lo he dicho Si usted le va a poner un nombre como ese Original Así excéntrico Que sería la palabra Entonces usted le pone uno al lado Para que esa criatura puede elegir Por ejemplo Su alteza María Si ella prefiere ser María Porque elige una profesión Que se quiere poner Su alteza Royalty En este caso yo voy a decir Yo soy Royalty Por ejemplo ¿Tú le quieres poner índigo? ¿Por qué? Ponle índigo O Él le puso creo que Camilo índigo ¿No? Sí Porque use Camilo No porque ellos le van a poner índigo Aunque saliera Aunque saliera varón Y después cada quien le agregaba Si te llama fucsia Mira Que te pongan fucsia Yo no puedo dar noticias Por eso le decía Dónde está el respeto Y con las informaciones Honey Smiling ¿Qué es eso? Honey Estrella Parece el nombre de un rapero Eso es lo primero Honey Smiling Parece el nombre de un striptease Atarima Honey La Honey Tu verdadera miel Si tu papá te puso un nombre Ya es tu nombre Ya es mi nombre Pero de verdad Pero de verdad Y si usted se lo puede cambiar El mamaría Cuando sea un hombre o una mujer O no Señores No pero lo de Casal no tiene nombres Bueno Tiene nombres Tú eliges El mamaría El mamaría El mamaría El mamaría El mamaría El mamaría Yo quiero saber En qué estaban los papás míos Es como el alcalde de Mao ¿Sabes cómo se llama el alcalde de Mao? Don Armando 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 Lama Madera Don Armando Lama Todo el mundo famoso Ay Dios mío Una que también tiene babies Y fue Yo no sé por qué la gente se ha ido Como en una Cuando fue tan chulo Tan original Ese challenge De la Anita challenge De nuestra Yandra Fermín Pero ella lo hizo normal O lo hizo con el del crack No Ya lo hizo con ninguno de los dos Ya lo hizo Cuando se iba a tirar al piso Caía al piso Y es a recoger los juguetes Ah no Pero fue algo humorístico Los de gracia están esperando Que levantaran las nalgas Ella fue tendencia En Twitter Y mucha gente que Ay ridícula Perdón Yo la vi espectacular A mí me encantó Y muchas madres La mayoría de mujeres Me siento Está cómico Identificada Pero en serio Me siento identificar Sí tendencia No, pero estaban acabando por eso En este país Tú sabes que cualquiera Tendencia Yo te dije No, no, no Lo que quiero decir Que acción negativa Tuvo eso O sea, para nada No, porque me estaba esperando el morbo Lo que sí veo Que la gente Las madres Las mujeres Se sintieron muy identificadas Y los que no somos No tenemos niños Sí nos reímos Yo lo gocé Yo cuando la vi Incluso cuando yo la vi Yo dije Qué bella, qué sexy Se va a tirar Lo va a hacer Y después Wow, lo jugué Lo jugué Muy lindo Pero está chulo Pero está cómico Sí ¿A quién le molesta eso? Tal vez lo que les molesta Es que yo no moví No, no, no lo movió Era pasar que te hace Que estás esperando Que casal fue el primero Que se quilló Cuando lo vio No, no, se vamos Díganse ¿Qué es lo que nos está pasando? Gary, Gary ¿Cuál fue la O sea, qué se puede criticar de eso? O sea, cuál fue Primero, who cares? Pero está bien Ya que somebody cares ¿Cuál es la Está bien Aquí no incrementó la pobreza El año pasado Como dice el Banco Central No, no Aquí los problemas Están acá aparentemente Bien ¿Qué se puede criticar? No, porque la gente Te necesita también drenar, Ernesto No, pero ¿qué se puede criticar? No, nada Porque en ese drenaje Pasa esa cosa que tú estás diciendo Yo vi una Iandra bella Bellísima la vi Y dando algo jocoso Que fue muy chulo Y que ella siempre ha hecho eso En sus redes A asociar su tema De la maternidad Sí Ella se ha especializado En su Instagram Y le ha ido muy bien Con las marcas En ese tema En la maternidad Sí Porque se concentró En eso también Ella como ser humano Yo lo que no entiendo Es ¿Qué le pasa a la gente? Porque una cosa es Que te guste o no te guste Pero El nivel de agresividad Si Amelia Vega lo hubiese hecho A la gente lo hubiese encantado Yo no sé Yo no sé Porque al final Yo nunca pensé Aquí son capadas Acaba Amelia También Amelia Nuestra Miss Universe Mi amor Pero y Andra Nuestra topi topi Por eso digo Por eso digo que Y lo digo con todo el amor del mundo De que es una figura Con la que crecimos Que nos acompañó Que le tenemos un cariño Que ella lo sabe Y sana Súper sana Todo el mundo la quiere Y la gente pensaba Todavía la niña La niña Señora yo soy adulta Tengo dos muchachos Sí Súper tierna Me sorprende que la hayan criticado Y Andra Que me la encontraba En un lugar Y me decía ¿Cómo ustedes se daban cuenta Cuando yo salí embarazada Y un día le dañé Lo reconozco La noticia del sexo De uno de esos bebés Porque yo lo anuncié En el programa Lo viste en su rostro Antes de que ella ¿Y por qué tú le hiciste eso? More porque me llegó la información Me llegó la información Hasta los hospitales Miren Ernesto Miren Ernesto Indignado No porque tú sabías Que te les ibas a adelantar Y le ibas a dañar el tema No No existía leyendo el reveal Cuando eso Y ella feliz Lo tomó feliz Ah bueno Y te haré lo mismo Cuando te toque Bueno pero en conclusión Yo creo que volvemos A lo que estábamos hablando Y Andra Que Challenge La gente está demasiado Bueno Y Andra es una figura Súper potable Que nunca ha tenido Problemas con nadie Nadie Es un amor De personas Hermanos Es una gran amiga Lo que hemos tenido La oportunidad De conocerla más a fondo Muy chulo Ella transmite Como esa obra chula Positiva Y me encantó Tu challenge Espero que No todos los challenge Tienen que ser batiendo El lunch Es una muñeca Si Y que quemaron El de los huesos Lo quemaron Miren Esto Esto si está lento Porque hay un challenge Que es Que comienza la canción Y cuando se tira al piso Daddy Que le suena Los huesos Pero lo hizo Demasiada gente El que no tenía Cómo hacer el otro No Y gente que podía También lo hizo así Y algo importante Pero el de Yandra Fue original Tú sabes que yo veo Que las figuras Como que Se envuelven En su propio mundillo Se llama así La canción Envolver Envolver Es verdad Señores Miren Hay muchos Hay muchos países En un solo país De verdad A veces yo siento Que se preocupan demasiado Créanme Hay gente como yo Que ni nos interesa Ni nos damos Ni nos enteramos de eso O sea El mundo sigue Y no se lo tomen Tan a pecho Si alguien dijo Alguna tontería No se puede dejar pasar Y ya ¿Por qué tiene que ser un tema? Pero deja también Que lo batan Ernesto No, no, no Pero le afecta Y ha tenido hasta consecuencias No, no a ella Señores Yo no entiendo Cómo es su tendencia En temas generales Hay gente que eso Hasta le ha costado la vida Ah, sí Sí, sí, sí Bueno Porque no todo el mundo Lo toma De la misma manera Mira, es una burbujita chiquita El país no está Para que continuemos con Gary Sabes que Ernesto Sería muy bueno Más adelante Con 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 la doctora Poder tratar el tema De todos los adolescentes Y niños Que se están quitando la vida Viendo TikTok Y todo eso La cantidad Es alarmante Lo que está pasando Entonces hay que ponerle ojo a eso Y saber Qué depresión Y qué es lo que está influenciando A que esto esté pasando Y apoyar todo en cuando Sí, sí Es necesario Pero lo que no es necesario Es dejar de apoyar A nuestros talentos Esto sí es talento Y es una amiga Que fuimos compañero En un momento Darlene Burdiés Darlene Burdiés Que es anchor de noticias En Telemundo 47 Una muchacha Bella, talentosa Guasdiana Pero una cosa Esa niña tiene Esa palabra Esa voz tan dulce Y Toda la vida Ganadora de premio Emmy Muy talentosa Como anchor de noticias Qué bueno Verla brillar En el noticiero Como Anchor En un noticiero Como el de Telemundo 47 Donde todos los dominicanos Disfrutan tanto en New York Así que Darlene Burdiés Mi amor querido Eres nuestro talento De la semana Darlene Son varios nombres Voy a decirle por qué Crazy Design Reflexiona Que te está yendo muy bien Con el nuevo tema Pero No sigas mencionando En ejemplo Situaciones De tu esposa De Sandra En entrevistas Que nada más Ganan eso Los entrevistados Porque generan los views Pero no es bueno Para ella Y más luego de ella Incluso Vivir situaciones De que la gente En las redes Opinara cosas Y asuntos que no son Los apropiados Y más porque es La madre de tus hijos Así que hay que evitar Reflexión para Rochi RD Rochi Debes de reflexionar Debes de Revisar tu entorno Porque te está haciendo Mucho daño Estás En estos días Siendo relacionado Con dos situaciones Que no son buenas Una Donde te relaciona Directamente Otra no tan directa Porque en una Hay una acusación Supuestamente Según la información De algunos medios De que Se está acusando De una Violación a una menor De edad Y Después la información Cita de que Alguien la llevó Al lugar Y demás Ese que la llevó No te ayuda Revisa tu entorno Y la otra Que se menciona Porque como él es la figura Tiene que ver Un seguridad Que se vio envuelto En un problema Donde asesinaron A una persona Pero ponen Seguridad de Rochi Porque lamentablemente Lo que vende Es la figura El titular Pero eso le hace daño A un Rochi Que está buscando Internacionalizarse Que ha Ganado premios Como los premios Hit Que está buscando El visado Que está buscando Que viene ahora Con una gira A nivel internacional Por Europa Y no es bueno Así que revisa El entorno Porque no es que A veces uno quiera Como mi gente Mi gente Pero Resulta necesario Necesario Será ciclo Sacar El que no te da Te quita Hay personas Que lo que están Destruyendo Y temas con menores Eso no importa Eso no importa Nada Que no Que se vea Como una mujer Eso no importa Lamentablemente Quizás Yo les recomiendo A todos Y malas figuras Cuídense señores Que pidan la cédula No literal Yo he dicho Pidas así mismo Mira Cédula ok Una foto Y espero que esto Que esto sea Más que Un bochinche Que todo se solucione Que no sea algo Tan real Porque es Una acusación Que hay que chequear Que hay que investigar Realmente Porque hay gente Que cualquiera Puede venir Y ver el contexto De la situación Quiero que reflexionen No voy a decir su nombre Pero todo el mundo La va a reconocer Con el apodo La mamá del humor Reflexiona ¿Por qué? Porque Eres una mujer vieja En esto En la industria En esto En el medio Yo soy un Ya yo soy un viejo En el medio Una veterana O sea yo soy una veterana Tienes una hija Joven Que está también Luchando en el medio Y yo creo que tú Que te Te has visto En temas Que has sentido Campañas Entre comillas Acoso Y demás Que has denunciado Y demás Entonces Eres la primera Que te montas En campañas Y que te montas Y haces comentarios Que pueden resultar Lamentables E hirientes Para otra joven Para otra mujer Como lo que escribías Tirándole A nuestra compañera Gaby Creo que debes De reflexionar Revisar Porque no siempre Que es bueno Montarse en olas Y opinar Y menos Menos En tu caso Que tú misma Has denunciado Y te has dicho Que tú Te has visto acosada Que te han hecho daño Y también tienes Una hija Una hija A la cual Gaby le lleva Como dos o tres añitos Nada más Entonces Vamos a también A reflexionar Y a revisar Este aspecto Por favor Quiero reflexión Para los tiktokers Quiero que aprovechen Los tiktokers Ahora En Spring Break En Semana Santa Y saquen un tiempito Aparte de ir a la playa Que saquen el tiempito Para que vean Premiaciones internacionales Que chequen Como los hosts Los conductores De los premios Realizan Los chistes La jocosidad La chercha Aprovechan el momento Y demás Ya Esa campaña Que tienen contra Gaby Yo no tengo tiktok Siquiera A mi como que me envían cosas Yo no tengo tiktok Todo lo que me están haciendo Popular en tiktok Más nada ¿Tienen una campaña Contra tiktok? Todavía tienen dos semanas Todavía Esta semana En una entrevista Con Lord Hacker Salieron dos De los tiktokers Hay una incluso Que es parte de Melisa Que le escribí Le mandé una nota de voz Porque si yo Quiero disculparme A quien se sintió Ofendido Pero Ya está Y era parte del show Y de lo que yo tenía que hacer Como conductor Pero le mandé incluso La disculpa Disculpa que nunca respondió A Melisa Rodríguez Directa A su celular No importa Yo cumplí con hacerlo Y a quien Se sienta ofendido también A quien yo vea Y pueda decirle Nada Reflexionen Vean los premios internacionales Los premios MTV Los Oscar Los Grammy Los Hosts Los conductores Cómo se manejan Y para que disfruten Y sepan Como era su primera premiación Como algunos decían Vean que así es Así que se maneja También yo creo que Hay una curva De aprendizaje natural ¿No? Y ellos Sí Como Hasta como plataforma Es una plataforma Es una plataforma nueva Y yo entiendo Que ellos están aprendiendo Sobre la marcha Manejándose sobre la marcha También yo creo que nadie Hay güey A la basílica A pie De aquí Te va a sacar más Pero tienes que hacer algo Porque hay algo Que no está funcionando Mozart ha sacado Últimamente Eden Bow Rap Colaboraciones Freestyle De todo Y no ha habido forma Y con videos bonitos El público tiene que sacarse De la cabeza La vida personal Exacto Esa saña Alexandra No se la quita nadie Exacto No, no, no Pero es que Hay gente ensañada con Mozart Por una cosa De la que él tenía derecho Exacto Porque no es obligado Lamentablemente La gente Reflexión para Alexandra también Reflexión para Alexandra Hablando de Mozart Y para que también Supere cosas Ella fue Otra de las que se ha montado En la ola En el sociedad Dijo déjame aprovechar Porque le tengo ahí una A Gaby El país Cuando la entrevista De los fritos con salami El país Disfrutó Como que habló Chochó Que se yo Se gozó Porque fue algo Como jocoso Y todo el mundo Frito con salami O sea Es como Es el país Que la gente ¿Quién no ha comido Frito con salami? Ella De una vez un mensaje Yo llamo La gente Que viene Con el tema Del karma Y con el drama Señores Vamos a hacer más Wow Y para colmo Son mujeres Con hijas Que pueden vivir Situaciones Difíciles Y que nadie Desea Eso para Ni a nivel personal Ni para un hijo Entonces Vamos a cuidar A dejar de hacer leña Al árbol caído A dejar de De aprovecharme Déjame aprovecharme Y engancharme Tú lo ves así como A la mala Como Tarzán Que se tiran A agarrar el palito Déjame ver Si me pego aquí A ver si Para hacer tendencias Y que le hablen De ellas Y uno quizá Porque tiene que hacerlo Porque Hay un grupo Hay una lista Que si fuera por mí Ni la menciono Pero hay una lista Que obliga a mencionar Para ponerla En los titulares Y vaya más Tú sabes Pero hay una lista Que voy a tener que agarrar Un día en la lista Y ni siquiera Me gustaría Ni mencionarlas Nunca Ni aquí Ni en ningún lugar Porque Al final Solo aportan Ese tipo de cosas No aportan Ningún tipo de talento Ningún tipo de De arte De entretenimiento Real Ay Gary Mira yo aprendí algo Ahora en este En este proceso Y es que hay dos tipos De personas Y al final Yo Mirándolo todo Desde arriba En perspectiva Me di cuenta Que gente Grandiosa Como una Yanna Tavares Una mujer Como Adalgisa Pantaleón Muchísima gente Mis compañeros Aquí Que están haciendo Un trabajo maravilloso Capaces Inteligentes Que en vez de unirse A esa ola Lo que han hecho Es escribirme Darme cariño Ponerse a disposición Tú te das cuenta Que al final Los que terminan Haciendo ese tipo De cosas Eso es la bajeza Eso es Eso es Eso es El ruido Eso Eso no es lo importante Ni son los importantes Porque si tú Tienes que al final Hablar de esas cosas Es porque no tienes Otra cosa quizás Más linda Que decir O que hacer Entonces Está bien Que le den para allá Mis amores Amelia Laura Jane Reflexionen con el filtro Nadie las va a reconocer En vivo Amelia Alcántara Nadie te va a reconocer En vivo Ay pero ella está muy linda Ella te va a reconocer En vivo Que no sé Por eso Yo veo a Amelia Me la encuentro aquí En el pasillo Que bella amor Estás bellísima De horas Para que La semana pasada Van a Santiago Se tiró una foto aquí También Y dobló los cuadros De abajo El cuadro de Santiago Matías Que está ahí abajo En la memorabilia Estaba doblado No la vi Pero no tendría que hacerlo Pero ella no lo necesita Ella no lo necesita No lo necesita Ay Gary No lo necesita Porque está bien Jane y Laura Pero Amelia Alcántara No lo necesita Yo soy fan de Jane Ya lo he dicho Me encanta Que hablen de ti En Sin Filtro Aparentemente No Amelia es mía Amelia es mía Y los chicos De Sin Filtro También Somos un equipo Grandísimos profesionales Somos buenos Igual como aquí La gente que me quiere Poner en contra Con Ali David Ali David ya Está rejugado Un viejo ya Que está aquí Tiene mucho bien aquí ¿Qué te digo? No por Dios Ay Dios Yo no me meto en Hawaii No Yo estoy que no aguanto Un problema Como diría un compañero De Sin Filtro Y también Mariachi También El DJ El deseo de pertenecer Pone al débil A divariar ¿Quién lo dice? Uno de ellos Eso es Una frase de T.Y.S Pero Ellos Ellos la adaptan Ellos la adaptan Porque yo he escuchado Algunos de ellos decirlo El deseo de permanecer Pone al débil De pertenecer Pone al débil A divariar Y es que En estos días Vimos viral 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 Un joven hablando De lo atraco que él hace Que cuando él no No se roba varios motores Que él De que O sea El tipo Yo vi el video Y yo dije El delinco Eso hay que agarrarlo Ahora mismo Porque se va a robar El micrófono Con la cámara Y todo ahí mismo O sea Ese muchacho Es un Peligro Para la sociedad Y después verlo Con una pareja Y los dos Que ellos son Lo más Bonnie and Clyde Eso era Lo que más atracaba Lo más Después que no Que contenido Que perdón A mí me encanta Cuando lo agarran Que lo excusen Eso es una epidemia En República Dominicana Que lo excusen Pero ¿sabe por qué? Ya han ido a programas De radio A sentarse Ya son virales En noticias En diferentes lugares Entonces Ahorita sacan Un dembow Y ya O tienen muchos seguidores En las redes Y empiezan Y ponen de una vez Promo No free promo Mira yo Una vez Yo una vez Supuse Supuse Que eso se iba a convertir En una epidemia Y en el Antinoti Creamos una sesión Que llevaba como nombre Un eslogan Que tenía pío La distingancia Quería brillar Y lo brillaron De la cantidad de gente Que hace ese tipo de contenido Y tiene que ponerse A pedir perdón Y se convirtió En una sesión semanal Ay madre Durante la pandemia Se convirtió En una sesión semanal De que toda la semana Había un Quería brillar Y lo brillaron Y después se convierten En los famosos TikToker Por cierto En grandes influencers Entre comillas De las redes Muchos seguidores Sacan un dembow Son artistas Y bien gracias Lamentable Lamentable Es el tipo de gente Es el tipo de gente Lo que Tú no tienes que venir No Como ese tipo Se expresó en el primer video Bueno Tolentino Lo posteaba en un momento Y después lo borró Decía que su papá Se dirigió a él Que no Pero señores ¿Por qué hacerse daño A sí mismo? Tú te estás haciendo daño Te estás haciendo daño Por querer quizás Yo sé A veces es difícil Porque cuando una persona Quiere Llamar la atención O no sé Buscar la forma De salir Del entorno Que tiene Y cree que la única El único método De tener seguidores De hacerse más popular Es logrando Ese tipo de cosas ¿Sabe por qué? Porque lamentablemente Le hemos dado cabida A personas Que nunca jamás Se le debió dar Ni siquiera Media entrevista Que se le debió dar Medio like Que nadie debió Seguir siquiera En Instagram Y tuve personas aquí Porque señores Yo decía ¿Por qué tal muchacha Tiene un millón de seguidores Y no hace nada más Que una foto Con el cuerpazo O sobre una cosa Bebiendo O que estás haciendo Y ciertas figuras Que aportan Incluso en las redes Aportan también No tenían ni siquiera Ni 300 mil Ni medio millón Por ponerse un ejemplo En Instagram Figuras de larga edad Y tú decías Pero la gente Es porquería ¿Qué quieren seguir? O sea ¿Qué es lo que quieren? Tuviste algo Lindísimo Que publicó Lisbeth Santos Ayer Una reflexión Hablando de reflexiones Búscala Tan bella Lisbeth No Y ella dijo algo Muy interesante Porque ella Ella reflexiona también Te parece que es la época Del año ¿No? Sí Yo creo que la Semana Santa Hace que Que haya mucha Mucha Que la gente reflexione Que la gente busque La forma de Pero ojalá Mira Lisbeth decía Hay noticias Que no deberían ser noticias Hay noticias Que repetirlas tanto En distintas versiones No ayudan Sino que riegan Más la desafortunada Info Entre comillas A los que quizás Ni estaban enterados Y es verdad Tanto cansan Los medios Cuando les coge Con algo Recuerden Que hasta la belleza Cansa El arroz Jarta Y a bomba Y el agua Cuando se toma En demasía En demasía Causa Sobrehidratación Grave Y puede provocar Confusión Y convulsiones O sea Todo en exceso Hace daño Todo en exceso Hace daño Y veces que Es tanto Hay tanto Entonces Yo mismo decía Incluso Los mismos del género Atención Los del género Urbano Protejan su género Cuídenlo ¿Sabe por qué? Porque cualquiera Cualquiera Hace un Una canción O un Que se yo Un relajo Un barrio El sobaco Es lindo Ya Es un dembow Y ya lo ponen Como una canción Urbana Si No Pero vamos a darle Vamos a darle El sobaco Es lindo Dale con el sobaco El sobaco es lindo El sobaco es lindo Eso es un mango Es un mango Eso es un mango El sobaco El sobaco es lindo El sobaco es lindo El sobaco El sobaco El sobaco El sobaco El sobaco El sobaco Es lindo El sobaco El sobaco Ya graban un dembow Y ya Este lo estoy esperando Ya Entonces Atención Sequi Que sé que te montas en todo Y señores Vamos a proteger Vamos a proteger El género Sequi es un genio Del marketing Gery Pero el mismo Sequi Solo te dije Con el maldita sea Un dembow Muy chulo La canción me gusta Chulísima Pero el maldita sea Dime tú Vamos a cerrar Vamos a cerrar este país Vamos a cerrar este país Como dos semanas Sí Gracias señor Gracias señor Que ya Semana Santa Ya está Gracias Y cuidado Tienes que reflexionar mucho Y orar mucho Pedro Casals Jony Estrella Gaby de Sangle Ariel Tolentino Empezó de la semana pasada A reflexionar Yo vivo de rodillas Yo vivo de rodillas Reflexiona mano negra Reflexionando Tú decías Hace como un par de semanas Dije Yo no sé Porque yo nací en esta época ¿Eh? Sí, es verdad Algo que tú dices Como que yo no sé Porque yo nací en esta época Y tú qué Este es un post Post-mond Se acabó en el 2000 Porque Gary Ya Esa para Que hay que reflexionar En este grupo Acabó en el 2000 Lo sabía Por favor Más reflexión ¿Tú quieres? Por favor Ay Dios No caigas En un escándalo No necesitamos Más problemas No porque El que va en la lista Próximo eres tú ¿Cómo estás hablando Si eres tú Que va en la lista No es Gary Que va Eres tú Que va en la lista Manito Y lo tuyo es fuerte Porque Y lo tuyo viene duro Que calladito Correcto Cuando le saquen ese fajo Perfecto Cuando le saquen ese fajo Manito Mira No pero lo peor de todo Es Ernesto De mi corazón El diablo es sucio Es que Si no lo encuentran Te lo inventan Ah no Ya Donde compran Venden Y ahorita Ernesto Su situación con los libros Eso hay que revisarlo Porque ahí Hay algo oculto Sí, sí Muy fuerte No, no porque En este país La película de terror De este país ¿Sabes cómo se llama? ¿Cómo? Los calladitos Ah, sí Ernesto es calladito No, no porque Aquí las calladitas Aquí a todos Y las calladitas también A tú el que es calladito Lo acusa de ser malo En este país Ariel Fula no puede ser tan bueno Diablo Algo debería Y quien ya lo dijo Algo tiene que tener Pues yo soy bulloso Un desgraciado La gente lo sabe Público Sí, lo sabemos Pero este calladito Este es peor Este Mira, eso es neto No, yo no Eso que te ve romo En cuneta Son peores No te vayas por eso Por lo che Ponte unos bracelitos ¿Por qué? Mira No te vayas por eso Porque ahora Yo no te vayas por eso Yo no te vayas por eso No te vayas por eso